Aunque a diario era punto de encuentro, los domingos la plaza de la iglesia congregaba el juego, la devoción y la huerta. Con los toques de las campanas, hombres y mujeres se apresuraban para llegar a tiempo a misa. Una vez dentro, se escuchaban a los niños en las plazas, sus carreras, sus risas y las canciones con las que acompañaban el juego. A la salida de misa ya estaban allí los labradores de Aigües, Mucha Miel y otros lugares, con sus carros llenos de verduras lisas para vender. ¡Suscríbete al canal!